No le tengo miedo a naufragar La tierra siempre nace con el fuego Cada paso me lleva a mi hogar Cantaremos Hasta tu lugar haré volar Gritos que te lleguen por señuelo De una vibra nueva que vendrá Cantaremos Oh, 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 oh Nunca ha sido de brújulas, mapas no quiero Tengo mi lucero, sigo los destellos del alma Mañana no alarma ningún mar en calma Forjo marinero Espero llegar a ti con amor sincero El vehículo es mi voz, la gasolina es el tintero Y cierra la muralla al que tu confianza te falla Aprende a perdonar sin ser esclavo de perdón Se callo de pelea y que la vida sea tu vaya fuerza Bronda, al adelante que aquí se sale de todo El mundo lleva a la acción, la misión ser la solución De esta devastadora situación que amenaza con la destrucción De los sueños de mi generación Más de un millón de motivos Rendirse no es que una opción ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón desde casa Defiende tu posición, no destrego al usar la razón desde casa Con orgullo lucho por ti, por los tuyos, pero desde casa No es una prueba de fuego, es una prueba de amor Llénate de valor, escribe el dolor y da lo mejor No le tengo miedo a naufragar La tierra siempre nace con el fuego Cada paso me lleva a mi hogar Cantaremos Oh, 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 oh Hasta tu lugar haremos dar Gritos que te lleguen por ese nuevo De una vibra nueva que vendrá Cantaremos Oh, 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 oh Debes que forzarte a ser en lucha por lo que tú quieres Si hay apesidad, no frenes que nadie te venga a decir Que debes resistir Y abandonar un sueño es morir Simplemente fluye, destruye, luego construye Remata al fin y concluye Concesiones fuera, ahora a crear Canjeas frases de alcance Que bien lo haces, paso lo que arrasa Es fácil si escribes desde el hogar Practico siempre confrontar Es que con placer no es lo que persigo Aún desde casa, el atalaya no calla Y anuncia el Dios vivo Si dijo que ya no hay camino Se equivocó el caminante La luz es la misma Y te aseguro que ahora en lo oscuro No detengo miedo a naufragar La tierra siempre nace con el fuego Cada paso me lleva a mi hogar Cantaremos Oh, 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 oh Hasta tu lugar haré volar Gritos que te lleven por ese nuevo Una vibra nueva que vendrá Cantaremos Oh, 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 oh Ahora siento que el tiempo no pase despacio Me abraza y no voy a rendirme Vamos a equilibrar la aparanza Ahora que ya aprendimos que todo es posible Yo Hoy voy a empezar de cero Sabiendo que todo puedo A ver si me lo primero Y aunque estés en casa comienza de nuevo Cuando puedes construir un nuevo amanecer Con tus propias manos tienes que creer Que queda cerca el cielo Mírate por dentro Más grande puedes crecer No detengo miedo a naufragar La tierra siempre nace con el fuego Cada paso me lleva a mi hogar Cantaremos Oh, 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 oh Hasta tu lugar haré volar Gritos que te lleven por ese nuevo Una vibra nueva que vendrá Cantaremos Oh, oh, oh Quizás es que el momento no ha llegado aún Y en cambio se nos da el regalo de la luz Nunca he tenido miedo de ese rayo en tiempo de sequía Cada latido que el ritmo en mi vida marcó Será como imperdible, como fiel eslamo En un camino que sigo adhesivo En medio de tanto agresivo motivo Que contamina el respiro No tanto aquí sigo vivo Y con el mazo dando, ando y desando senderos Que guían tan solo al amor ¿Quién dijo que no hay dolor? Solo que abrazos del alma convierten el hielo en calor Es que no hay otra opción Trajas tus velos al sol Toma valor, toma control No te masturba No detengo miedo a naufragar La tierra siempre nace con el fuego Cada paso me lleva a mi hogar Cantaremos Oh, oh Hasta tu lugar haré volar Gritos que te lleguen por ser nuevo De una vibra nueva que vendrá Cantaremos Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.